Saludos los míos, DJ Unilivan Pro, los bañecidos, con el negro pega con tos. Cada noche, el niño quiere salir de cacería, fiesta, y yo ando con todos los míos y las mías. Mario B, cada noche, dice el negro que está con el rencor, que está para fiesta y para tarde al momento. Que no quiere invento, no sabe ese cuento, le voy a poner bomba que no se predispongan, y al que le sirva que se la ponga. Miren el chamaco conmigo como quiere coger la ganda, parranda, sirva de parranda, de mucho cuidado que se coge lo que anda. Parranda, sirva de parranda, miren el chamaco conmigo como quiere coger la ganda, parranda, sirva de parranda, Ten mucho cuidado que te coge lo que anda Parranda, se va de parranda De parranda, me voy de parranda De parranda, me voy de parranda De parranda, me voy de parranda Ten mucho cuidado que te coge lo que anda Se va de parranda Party, está encendido y es que todo el tiempo está prendido Se mete un toque, sale para la calle, anda como el bloque No crees en detalle, como le pucas tú esas pilas de cosas Mira como rosa y como recosa Comparte con tu mundo, no se cree cosa A veces se lo pide hasta que quiere Dícese Se me pide este jamás, que te ha caído a la madrugada Tremenda sabrosura, tremenda esa pajada Ya se encendió, ya se prendió Porque el negro pega con poco Mira el chamaco conmigo, como quiere coger la ganda Parranda, se va de parranda Ten mucho cuidado que te coge lo que anda Parranda, se va de parranda Mira el chamaco conmigo, como quiere coger la ganda Parranda, se va de parranda Ten mucho cuidado que te coge lo que anda Parranda, se va de parranda Eh parranda, me voy de parranda Eh parranda, me voy de parranda Eh parranda, me voy de parranda Ten mucho cuidado que te coge lo que anda Me voy para la calle porque me da la gana No me espere hoy, yo regreso mañana Tú con tus amiguitos, yo siendo la cama Oye, y eso que no aguanta mamá Oh, la parrandera soy yo 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 El chamaco conmigo, como quiere coger la ganda Parranda, se va de parranda Ten mucho cuidado que te coge lo que anda Parranda, se va de parranda Y el chamaco conmigo, como quiere coger la ganda Parranda, se va de parranda Ten mucho cuidado que te coge lo que anda Parranda, se va de parranda Eh parranda, me voy de parranda Eh parranda, me voy de parranda Eh parranda, me voy de parranda Ten mucho cuidado que te coge lo que anda Ella me tira el blog, y de cocinar ya el negrito se cansó Parece que se le olvidó, que el negro pega el contó Jada con el guaso besando, el negro en la Habana vacilando Con la madrina y más que fichureando, Celula Music, parrandeando Oh, 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 la parrandera soy yo Oh, 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 parranda Forma aquí en la madrina, oh, 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 parranda La parrandera soy yo, oh, 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 parranda Forma aquí en la madrina, desformula indisciplina La parrandera soy yo, oh, oh, la parrandera soy yo La parrandera soy yo, la parrandera soy yo Esquiume con Esquiume, la mismísima